El tiroteo ocurrió en la comunidad rural de San Pablo XXII, dentro de la zona montañosa de la Cruz de Río Grande, un municipio de la región autónoma de la costa caribe sur de Nicaragua. Las autoridades informaron del suceso un día después. Vecinos de la Cruz de Río Grande han divulgado fotografías de los fallecidos antes de ser enterrados en fosas comunes, entre ellos una adolescente de 16 años y un niño de tan solo 12 años. La poetisa y escritora nicaragüense Yoconda Belli pidió por medio de Twitter al ejército de Nicaragua aclarar los hechos sucedidos. Lo más escandaloso de estos días ha sido la negativa del ejército de aclarar por qué dieron muerte a seis nicaragüenses. Queremos saber los delitos que les merecieron la muerte. Son seis y no los podemos dejar morir sin preguntar por qué. Exijámoslo todos. Tenemos más poder del que nos percatamos. No nos quedemos callados ante este silencio. Llamemos a la central telefónica del ejército. Preguntemos. No es tolerable que callen. Son seis nicaragüenses y queremos saber por qué. También el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Nicaragua, Silvio Baez, uno de los más influyentes de ese país centroamericano, pidió al ejército esclarecer la muerte de los seis nicaragüenses, hecho que calificó de indignante y doloroso, así como de sangriento y gravísimo. Las Fuerzas Armadas identificaron al supuesto líder de la banda como Rafael Dávila Pérez, conocido como El Colocho, de nacionalidad nicaragüense, quien según el ejército de ese país se dedicaba al tráfico, cultivo y comercialización de marihuana, también a la vigeato, es decir, robo de ganado, robo, asesinatos y extorsiones. La patrulla militar decomisó al grupo 4 fusiles AK, dos escopetas, municiones para ambos tipos de armas y 20 libras de marihuana, de acuerdo con información militar. Los miembros del ejército de Nicaragua dieron con los supuestos delincuentes luego de denuncias recibidas de la población. ¡Gracias! ¡Gracias!